Yo estaba muy cagada, voy a decir las cosas como son. Llegar ahí, literalmente, el lugar fue como guau, listo. O sea, ensayé tanto y preparé tanto todo y de repente ahora me van a poner la cámara acá y me van a decir acción. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Valentina Cénere, interpreto a Nair y voy a estar reaccionando a unas escenas de la película. Es la primera vez que las voy a ver acá con ustedes. Nada es actuado, todo es real. Tengo una ansiedad, así que por favor, démosle play. Yo soy la única que no se lleva materias y a la única a la que no la dejan salir. Como toda princesa. César es que de verdad no puede ser tan buen actor, querido mío. Es una cosa de locos. Si no me equivoco, esta es literalmente la primera escena que tengo o de las primeras escenas que tengo sola con César, si no es la primera. Y se ve mucho como la relación esta especial que tienen de padre e hija, lo que él le muestra a la pistola, al pobre hombre y todo eso. César es un compañero increíble. Aprendí muchísimo, muchísimo de él. Tengo una a verla toda. Ya, lárgamela. Mi hijo. Mi hijo. ¿Vos te venís conmigo? Yo soy mía. Yo soy mía y hay nadie más. Durante todo el proceso de ensayo es lo que más, más ensayamos o lo que más vimos o nos centramos mucho en las tres declaraciones distintas que tiene ella. Del juicio hay videos. No encontré mucho plano como más corto de su cara. Sí se ve mucho el lenguaje corporal que tiene un poco de la espalda, el pelo. Y la escuché mucho. La escuché mucho, mucho. Hicimos un trabajo con Mariana, la coach vocal. Habla muy diferente a mí, a mi tonalidad. Yo me despertaba todos los días. Si me citaban por él a las 7 de la mañana, yo me levantaba dos horas antes porque me hacía mi café, me ponía tres canciones que medio que me ayudaban a despertarme. Vocalizaba media hora y de esa manera llegaba al tono que tiene ella, que es mucho más agudo a lo que hablo yo. Y viste que cuando recién te levantás, la voz está como más dormida. Entonces bailaba y me despertaba y vocalizaba. Y pasó algo muy lindo que cuando robamos esa escena yo no conocía tanto a los chicos del cast, a Juan y a Sasha que hablan acá, que los hacen increíble, los amo a los dos. Y se acercó mucha gente ese día en el Z a decirme que pasaba algo que cuando pasaban y escuchaban la sentían un poco a ella. Y entonces para mí ese día fue increíble. Ese día así lloré porque me emocioné de toda la gente que se acercó a decirme cosas lindas. Decís que cambiaste mucho en todo este tiempo. ¿Cuántas naibes dirías que hay? ¿Y cuál es la más verdadera? La que vos sentís más propia. La de ahora. Porque acá me siento libre. La realidad es que miré mucho la entrevista real. La miré muchísimo. De hecho es lo más largo que hay de Nadir así como bien. La vi muchísimas veces. De hecho era lo que me ponía porque cuando vocalizaba y tal y de repente lo que hacía también era empezar a copiar como hablaba ella. Todo esto yendo al rodaje. Entonces ya hay partes de la entrevista que creo que me la sé de memoria. La vi muchísimo. Siempre da cosita y respeto que el espectador pueda entrar y mirar y obviamente que se va a prestar a la comparación. Absorbí todo lo que pude de ella. Si bien obviamente es una versión mía de Nair. Nada, hay un montón de cosas que vi. De hecho hay una cosa que yo vi ese mismo día de rodaje. Le di a Hernán, el director. Boluda, hay algo que hace que no me había dado cuenta que es que siento que sonríe un poco y de repente relaja todos los músculos de la cara. Muy agradecida con todo el equipo y con todo el mundo que hicieron que sea ameno y una experiencia muy hermosa a pesar de lo grave que estábamos contando. No te pierdas Nair solo por Prime Video.